... Señoras y señores, queridos amigos, sean bienvenidos una vez más a esta, su tertulia favorita de cada martes, su tertulia de actualidad, que hoy vamos a compartir con Florentino Delgado. Buenas noches. Buenas noches, queridos amigos. Con Carlos Bermejo, muy buena noche, bienvenido. Buenas noches, Jesús. Con don Guillermo Muñoz Flores. Buenas noches, Jesús. Y bienvenido. Y con don José María San Román Cutanda. Buenas noches. Buenas noches, Jesús. Voy a poner ese segundo apellido tan ilustre. Es un placer teneros aquí, los cuatro. Y como este es un programa que habla y está pegado a la actualidad de Castilla-La Mancha, pero también a la actualidad general que se produce en nuestro país, tratamos todos los temas. Pues hoy, 28 de febrero, no se habla de otra cosa en la prensa, en los medios, en la televisión, en las portadas y en las radios, y por ende en este programa del caso Mediador. La presunta trama corrupta que desde Canarias ha implicado a un diputado socialista, Juan Bernardo Fuentes, que dimitía la pasada semana, al que se le acusa de gestionar subvenciones o favores a empresarios. En esta trama estarían implicados también, según precisamente el mediador, Marco Antonio Navarro, que así se llama, que ya ha declarado ante la jueza y ha estado en el calabozo detenido, que estarían implicados también en esta trama corrupta varios diputados socialistas. La entrevista que esta mañana Ana Rosa Quintana ha hecho, esta misma mañana, del martes, 28 de febrero, a este señor que podría enfrentarse a 20 años de cárcel, pues ha sido demoledora. Todos los medios del país se han hecho eco de esta y otras entrevistas que está ofreciendo este señor, que implica en una monumental trama de corrupción a políticos socialistas. O lo ha dejado muy claro, aunque esta misma mañana, desde el Partido Socialista se ha dicho que ningún diputado socialista estaría incluido en esta trama. Al que sí que ha incluido este señor ha sido el presidente de Canarias y a bastantes empresarios, en una corrupta trama que, según este señor, el mediador, así se llama el caso también, tiene importantes ramificaciones en el gobierno central. Ayer la ministra portavoz del gobierno, María Jesús Montero, anunció que van a atajar este caso, expulsando, si los hay, a los diputados que presuntamente hayan participado en esta trama, en este pastel y en las fiestas en hoteles del tío Berni, como se le denomina al diputado socialista canario. Fiestas con estupefacientes, prostitutas, mucho whisky y, según el denunciante, muchos favores a empresarios, obviamente con miles de euros por medio. Esto está ya en el peor momento para el PSOE, en plena pre-campaña del 28M de las elecciones y el Partido Socialista que está investigando cuántos diputados socialistas, aunque esta mañana ha habido declaraciones diciendo que no son conscientes de que estarían inmersos diputados del Congreso de los Diputados del Partido Socialista. En fin, Florentino, empiezo por el abogado. Tenemos dos abogados, también eres profesor. Otra bomba corrupta en España que nos duele, que, como he dicho, es demoledor escuchar esto, que los ciudadanos de este país se levanten y vean estas noticias en los medios de comunicación. Lo que digo, la corrupción que siga ahí viva. A mí lo que me ha llamado la atención, y por centrarme en un tema concreto que no se trata mucho o que no es objeto de comentario en exceso, es que este caso concreto de supuesta o presunta corrupción tiene unas reminiscencias de carácter interno administrativo que para mí como observador jurídico me llama mucho la atención. Al parecer, y por centrar la cuestión en lo más importante o dentro de este tema que quiero tratar, que es el procedimiento administrativo en el que teóricamente se ha producido, digamos, o genera o surge este asunto y en su tramitación, este procedimiento está sujeto a unos trámites en el marco del mismo, dentro del procedimiento. ¿Que serán largos? No, según el cual, según los trámites estos, hay unos indicios, se abre un expediente, se investiga, se dirige un pliego de cargos, se da trámite de audiencia y la parte afectada o, digamos, imputada presenta alegaciones, se hace una propuesta de resolución por el instructor dentro de ese procedimiento y ahí viene la clave. Se califican como muy graves los hechos y se impone una sanción o se propone una sanción muy alta. Por ejemplo, he visto por ahí en algún periódico que se proponían 75.000 euros de sanción. De repente ahí se paraliza el expediente o se pide que se paralice por parte del mediador y de este señor, este señor diputado, ¿para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Con qué objeto? Pues con la finalidad, el objeto o el propósito de rebajar la sanción de 75.000 euros a la que corresponda con una infracción ya no muy grave, sino una infracción leve. En consecuencia, cierro, cierro, cierro las posiciones porque si no parece que se acoja. En consecuencia, ahí tiene que intervenir alguien, porque si legalmente el instructor del expediente propone una sanción de 75.000 metros, que es la que corresponde a una infracción muy grave, ya tienen que bajar a leve una de dos. O es porque las alegaciones así lo hacen, hacen mérito para ello, o es porque alguien mete la mano y dice, eh, pásalo a leve. ¿Y con qué consecuencias? Alguien pone el cazo de por mí y dice, de esos 75.000 nos vamos a beneficiar nosotros. Nos pagan 10.000 euros y se les sanciona, por ejemplo, con el importe equivalente a la muy breve, y ahí se cierra el asunto. Y ahí es donde surge todo el problema. Fundamental, que a mí me llama la atención. Esta es la explicación jurista. Un jurista, podemos decir. Ahora vamos con la explicación periodística. Claro, hay un señor de más. A ver, pero es que se habla de 20 años, Florentino. Se habla este señor, el mediador, que está cantando. Pues si no existe la cantidad de dinero que se han ido hablando. Está cantando el alirio, claro. Le está diciendo, yo me lo llevo por delante a todos estos. Y además, es que esto ya va por capítulos. Hay medios de comunicación. Bueno, el mundo está sacando una serie de declaraciones y es también más mañana. Este hombre, si le pedimos en la obra seguir una entrevista, viene. Porque está yendo a todos sitios. Y bueno, ¿y tú qué te has encontrado en la prensa? Todo, todas las portadas, ¿no? Bueno, fíjate, precisamente muy unido con esa faceta informativa o incluso, si me permites, social, tenemos que observar que frente a los hechos legales muy graves y punibles que decía antes Florentino, hay una normalización del delito de corrupción por parte de la sociedad. O más bien, que nos hemos acostumbrado a que los políticos roban, los clubes de fútbol hacen trampas, el currito de tal pide la factura sin IVA y se la dan. Y también una cierta doble mala de medir. Somos realmente intransigentes como debemos de ser, somos fríos, somos legalistas cuando hablamos de corrupción política, pero lo normalizamos todo mucho más cuando decimos que el Barça ha estado durante no sé cuántos años, y me imagino que habrá más equipos pagando los árbitros para que los favorezcan, Messi defrauda Hacienda y la gente le aplaude. Quiero decir, no es la misma vara de medir de la corrupción cuando se trata de unos personajes o cuando hablamos de otros. Bueno, han dicho que parece ser que eran actuaciones, Guillermo, legales, estaba diciendo el mediador, porque son favores que se han hecho. No sé qué legales pueden ser, por ejemplo, favorecer a ganaderos de Canarias, como se está diciendo, para que no les sancionen. Hablaban con este diputado socialista, todo presuntamente, todo presuntamente, evidentemente. ¿Tú cómo lo has visto? Bueno, esta mañana te has quedado loco con la entrevista. Vamos a ver, yo he estado viendo la entrevista y además me he quedado perplejo. Pero vamos, no sabía cómo podía estar sucediendo semejante actuación en España en estos momentos, y menos dentro del ámbito de un partido socialista que ha presumido siempre de 100 años de honradez. Y tal y como este hombre se expresaba, podía decir que toda su actuación estaba dentro del ámbito legal, pero quien tiene que tipificar lo que ha sucedido cuando llegue el momento no es él, sino el juez correspondiente. Entonces, a mí lo que sí me ha llamado mucho la atención son los silencios. Este hombre ha alargado mucho, ha dicho mucho, porque la verdad es que se ha explicado mejor, pero había unos momentos que había silencios que para mí pueden ser más expresivos que lo que ha dicho de palabra. Entonces, estoy esperando, creo que así será, que después de la información que se ha dado y se ha publicitado esta mañana por un medio de televisión tan amplio, pues que la fiscalía actúe de inmediato. José María. Vamos a ver, yo tengo una cosa muy clara. Está saliendo un tema de corrupción grave. Tan grave como que implica a personas del mundo político, además en una situación alta. Diputados de varias provincias y de varias regiones. Presuntamente. 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 He dicho que los implica. No que sean culpables, que los implica. O sea, son cuestiones que todavía son... Está en el carácter de la presunción. Y tú sabes cómo hay que dirigirse en estos términos. La cuestión es, algo que ha dicho Carlos Bermejo. ¿Va a haber una doble vara de medir o se va a ver la corrupción por igual? Porque, por ejemplo, con el tema del famoso Tito Berni, ahora ya se está diciendo, claro, ha dicho Isabel Díaz Ayuso, esto hará caer al gobierno socialista. Y Pedro Sánchez ha respondido, vale, la corrupción existe y hay que atajarla, pero el PP que empiece. Si aplicamos el criterio que se aplicó con Filesa, años 80, si aplicamos el criterio que se ha aplicado con tramas recientes, conocidas, que están en trámite de enjuiciamiento, todavía son presuntas, insisto, en relación a estos particulares, habrá que ver si verdaderamente actúa la justicia o si este gobierno, que es especialista en hundir a los operadores jurídicos, que es especialista en dejar en evidencia a los jueces, a los fiscales, a los letrados, en fin, a los que nos partimos el pecho, dicho, en plata... ¿Va a recibir su medicina? No, eso es el problema, no, no, yo digo lo contrario, que si este gobierno que es experto en destrozar a quien nos partimos el pecho todos los días en los juzgados y tribunales para defender la legalidad, si este gobierno va a hacer eso, pues probablemente quede en agua de borrajas. Si de verdad creen en la justicia, cosa que a mí se me hace cada vez más difícil de entender, a lo mejor empieza a haber algo de luz en caso de corrupción, pero en cualquier caso aquí hay una trama muy seria, no sabemos todavía, insisto, si es verdad o mentira, sabemos que está en trámite de enjuiciamiento, pero en cualquier caso el hecho de que esto salga debe ser, considero, una revolución y un revulsivo para que alguien empiece a plantearse seriamente, y más aún estando a menos de un año de elecciones generales y a tres meses de elecciones autonómicas, tres meses y pico, que alguien empiece a plantearse si este sistema está funcionando. Dios mío, qué barbaridad, señores, qué barbaridad, la gente lo que le cuesta abrir, porque al final los cuatro, tú tienes tu negocio José María y Carlos el suyo, y cada uno el suyo, sea autónomo o no, una persona ya que ya está retirada cobrando su pensión, qué barbaridad, o sea, que todo el mundo, si esto es verdad, otra vez, otra vez, volvemos a salir en los papeles por la corrupción. Yo voy a dejar un apunte, por favor, muy breve, y ahora a los cuatro si queréis. Démonos cuenta de que aquí hay una conexión funcionarial, es decir, si el origen o la causa de la corrupción es porque se produce un ahorro, como consecuencia de ese ahorro en la sanción que no se paga, hay un beneficio, alguien se beneficia de ese ahorro. Si no se pagan los 75.000 euros que corresponden con la infracción muy grave, por lo que yo apuntaba antes, y se pagan 5.000, puede haber eso. Entonces, pero es que en la modificación de la calificación del hecho de muy grave a leve, ahí interviene un funcionario. ¿Quién le ha dado la orden de que lo cambie? Ojo, yo no juzgo que un diputado o un senador almuerce con un empresario, porque eso ocurre. O sea, a mí me han invitado también senadores y diputados, tanto al Congreso como al Senado, y supongo que algunos de vosotros también habréis estado alguna vez, yo sí, y soy periodista, me dedico a la información y no pasa absolutamente nada, y se pueden reunir con empresarios y con todo el mundo, o sea, esa es la soberanía del pueblo. Pero que se reúnan, si se descubre, para favorecer, porque no solo hablamos de sanciones a ganaderos, hablamos de empresarios que montaban placas fotovoltaicas por toda España y que se reunían en comida, y luego se alquilaba una planta entera de un hotel, con estupefacientes, prostitución, prostitutas, en fin, es una trama que esperemos que salga, si sale a la luz, si es cierto todo lo que pasa, y que se deprime responsabilidades. Como consecuencia de ese ahorro y de ese beneficio económico que alguien se lleva, es como se produce luego el abuso de la corrupción, de que uno se beneficie y se lo gasten en esas cosas. Y no sé, de verdad, con toda la gente que ha entrado a cárcel en España, con todos los políticos, ¿verdad, José María? Y no es carmiento. Y no es carmiento. Y es que sigue. Y siguen todavía, ¿eh? Porque si es verdad, claro. Porque la gente esa es, es que se dedican a eso. O porque ven que los de arriba lo hacen. O porque ven que los de arriba lo hacen. Claro, lo ven a lo mejor estos chiquititos, digamos, lo ven, lo hacen los de arriba, y dice, pues yo también lo voy a hacer, ¿no? No existe la moral, ni la ética, ni la estética, ni nada. Y que el origen o la esencia de este problema, que es la corrupción en nuestro país, lo ha apuntado antes magníficamente José María, y es el sistema. Claro. O sea, el sistema está completamente corrupto, pero desde los estratos más orgánicos hasta los más elevados. Cuando el otro día hablaban del tema del conflicto entre Rusia y Ucrania y sus consecuencias para Europa, y hablaban de una posible catástrofe o ataque nuclear, yo pensaba, joven, ¿y no habría que empezar de cero otra vez? Pero el problema, Carlos, no es empezar de cero. Yo no he querido decir que el sistema esté corrupto. Lo que sí quiero decir, y lo digo, es que no considero correcto que sea el poder ejecutivo el que menoscabe al poder judicial y el que menoscabe a los operadores júdicos del Estado, y que, en consecuencia, eso genere una repercusión pública como es el descrédito en la justicia. O sea, eso es lo que yo he querido decir. Hoy aprovecho que están con nosotros cuatro invitados a los que les gustan las letras, a ver, no las letras de la hipoteca, sino las letras que nos dan vida, que nos enseñan las palabras, que bien unidas y construidas, pues crean grandes textos, porque tenemos a un profesor, bueno, a dos profesores, a un exdirector del Instituto, Guillermo, a un profesor también como Florentino, que ha utilizado, han utilizado los textos y los han escrito, porque, por ejemplo, Guillermo tiene en su haber, y es autor de varias publicaciones, sobre todo sobre historia y demás, José María San Román, con varios libros publicados, Florentino Delgado, inmerso en la investigación y con muchos textos, que ojalá vean la luz, y el periodista Carlos Bermejo, con cientos de artículos, con crónicas, con textos, con discursos para otros y piezas periodísticas que son literatura. Por ello quería hoy analizar con ellos lo que llamo yo tsunami que se está llevando por delante textos ya escritos, incluso de hace siglos, diálogos de grandes películas que son mitos, lenguaje de nuestro vocabulario, que no se creó para dañar, sino para adjetivar incluso, y textos que están en los libros, en la publicidad, en los anuncios, en la alimentación, en la música, letras de canciones que, por así decirlo, una tropa de indocumentados, pero respaldados por la política, y algunos partidos se sienten, digamos, los paradigmas, los seres supremos, los que más saben, los que dictan y, por tanto, son o bien dictadores de lo que se debe hacer, o inquisidores para prohibir expulsar o denunciar al ciudadano que no piensa como ellos. Es lo que yo llamo, repito, el tsunami o la dictadura de las minorías, la censura inquisitorial, la tropa del lenguaje inclusivo, esa manera de dictar normas sin ser jueces y, en muchos casos, sin ser nadie. Oye, hoy hasta hay que pensarse dos veces lo que vas a decir o escribir en un medio de comunicación o rotular en una carta en un menú de un bar. O sea que, según la policía moral de la neo-inquisición, que suele ser, curiosamente, o aparece bajo la bandera progresista, en algunos casos, entre en una incongruencia de fatales consecuencias. Aunque creo que esto está cambiando, porque gente o profesionales como los que estamos aquí no nos vamos a someter a las indicaciones que creemos inoportunas y faltas de un absoluto rigor. Algunos lo llaman lenguaje incluyente, otros lo llaman censura y muchos lo catalogan de absurdo. Y ahora voy a poner ejemplos, pero ahora os quiero... Empiezo por ti, José María, tú que has escrito, ¿no? ¿Cómo estás viviendo toda esta inquisición, esta dictadura de gente que te dice que no puedes decir esto, que no se deben utilizar el lenguaje excluyente, utilizando los neutros... Bueno, todo lo que ustedes saben que está ocurriendo y que afecta a nuestra manera de hablar y, por ende, a nuestra manera de vivir. Primero, ¿qué es el lenguaje inclusivo? Claro. ¿El lenguaje inclusivo incluye a toda la población que quiere incluir? Porque cualquier sociolecto debe incluir en cada una de sus franjas a la población para la que va destinada. Vale. Aparte de eso, ¿el lenguaje inclusivo está utilizando normas admitidas y de uso habitual en la lengua? No. ¿Por qué? Porque el utilizar los neutros es algo que estaba en el latín y en el griego, pero es algo que el castellano no hereda a día de hoy. Solo hay dos palabras neutras en castellano, ambos y sendos. Sí. Punto. Entonces, ¿el lenguaje inclusivo tiene que ver con la verdadera forma de hablar de los españoles? No. Ese es una forma inventada por quien fuera. No es una forma utilizada. Sí, pero se puede entender que uno de los propósitos del que llaman el lenguaje inclusivo que tú preguntas es no ofender. Ya, pero es que no ofender, que es lo que va a buscar. Porque es lo mismo que pasó con la academia francesa. La academia francesa en el siglo XVIII, la academia de la lengua prefiero, llega un momento en el que considera que el diccionario de la lengua francesa está a un lado y la forma de hablar está a otro lado. ¿Qué ocurre? Que había dos franjas de idioma. Había un francés culto, alto, elaborado, que hablaba una mínima población, los académicos, las personas, y luego había un francés mayoritario que hablaba en terminadas personas. Pero yo no he visto nunca hablar con esas... Porque si hablamos de ofensas, a mí también puede ofenderme a lo mejor eliminar los genéricos. Me puede ofender a lo mejor eliminar determinados tipos de determinadas formas verbales. Cuidado que el tema es interesante, pero claro, es cierto que el español de hoy no es el mismo que el que se hablaba, el castellano de hoy, en verso, no es la lengua de Cervantes, el que se hablaba hace siglos. Pero el español de hoy quiere eso. Por tanto, que se puede ir... El español de hoy no quiere eso. No, pero que se ha ido reformando con el tiempo, que es interesante que se vaya reformando. Pero sin incurrir en errores. Claro, y quizás una reforma no tiene por qué incurrir en errores. Pero quizás lo bueno que tiene nuestra lengua es que está viva, que es un idioma cambiante, y en ese contexto, como el francés al que aludías, es normal que la lengua cambie, que es un hecho. Otra cosa es que se utilice como arma política, que es lo que se está utilizando. No, pero es que una arma política... Utiliza lo que interesa, lo que interesa ahora mismo, el electorado, el electorado. No, no, ni si es que el electorado, es quitarnos parte de nuestra identidad. Y a tu juicio, muy brevemente, es eso. ¿Por qué crees que se está llevando a cabo esta cruzada? Por lo mismo, por quitarnos parte de nuestra identidad. Quitarnos nuestra identidad. Quien habla, quien habla de esa manera, habla quitándonos nuestra identidad, quitándonos nuestro juicio, quitándonos nuestras normas. El informe de la RAE que hizo Ignacio Bosque, y perdona, Carlos, que te interrumpa, el informe que hizo Ignacio Bosque sobre la RAE, es extraordinario. Es un informe en el que se dice que la política debe ser independiente de la forma de hablar, y que el lenguaje habla conforme evolucionan sus hablantes. Otra cosa es que incurran en errores. Otra cosa es que entremos con las concretas y las toballas. Eso ya está admitido por la RAE. Que eso yo tengo mi opinión, pero no soy filólogo, y no la puedo yo rebatir a ningún filólogo. No, pero hombre, o sea, estamos hablando de que estamos eliminando normas. Sí. Pero ¿por qué se eliminan normas en todo? Es una corriente continua. Que el lenguaje es cambiante. Incluso para coger figuras, incluso para coger figuras que no existen. El lenguaje es cambiante, eso quiere decir que está viva la lengua española, que está vivo el castellano, que se ha ido adecuando a los tiempos. Pero es que yo no soy una persona. Pero lo que no se puede es discernir que está bien y que está mal, y que encima lo diga gente y documentarlo. Jesús, es que para eso, entonces, ¿los cargos son cargas? Claro. Entonces, para eso, ¿los cargos que se ha inventado esto son cargas? Carlos, a ver, en un minuto, porque nos vamos a la publicidad, al primer bloque, para que luego Guillermo, y por lo que están esperando, ¿qué quieres decir mucho? Sí, pero aquí nos paga la publicidad. Aquí no nos paga el Congreso, nos paga la publicidad. El análisis de lo que José María y tú, Jesús, estáis comentando, refleja que unas minorías intransigentes están doblegando a unas mayorías moderadas. Esta teoría es la que ha explicado fenómenos que van desde el nazismo hasta la islamización, por ejemplo. Tú y José María lo apuntabas muy bien. No son las personas ya las que tienen ideas, sino las ideas las que dominan a las personas. Una vez que esas ideas se implantan en nosotros, o las intentan artificialmente o artificiosamente inculcar, pues nos llevan por caminos que nunca habríamos imaginado como los que ha dicho José María de une persone. El habla, según la RAE, siempre va por delante de la norma. El habla que todos hablamos va por delante de la norma que, como ha dicho José María, en el caso de Tobaya o de Croqueta, se acepta porque es mayoritario. Pero en este caso es completamente al revés. Es la norma la que nos intenta retorcer la manera en la que hablamos. Y luego, si quieres, podemos seguir hablando sobre eso. Sí, vamos a seguir, porque hay académicos de la lengua que dicen que el lenguaje inclusivo, le vuelvo otra vez a contestar a esa duda que tiene tan grande José María San Román Cutanda, es lo más excluyente que hay. El lenguaje inclusivo es lo más excluyente que hay, ya que trata de incluir a palabras también, a algunos excluyendo a otros, cuando la verdadera inclusión es el respeto. Pero hay otras voces que catalogan nuestra lengua como discriminatoria. De ahí que el lenguaje inclusivo comenzara con la oleada del feminismo cuando se cuestiona el género y de ahí lo del español neutro o de los españoles en neutro. Españoles, la palabra españoles, no españolas, ni españolos, sino españoles. La utilización de la letra E. O lo de evitar sustantivos genéricos, como es un gran logro para el hombre, por eso es un gran logro para la humanidad, cambios o modificaciones que siguen generando controversia, de la que seguiremos hablando enseguida aquí en El Braserillo. En El Braserillo, por cierto, en este bloque que acaban ustedes de ver, nunca verán un anuncio de Colacao, o aquel anuncio del Colacao donde se cantaba yo soy aquel negrito de la África tropical, que veíamos, bueno, yo soy de una generación, Guillermo sí se acuerda de aquel anuncio, ¿verdad? Y Florentino también, ¿verdad? Pero lo sé de memoria, lo canto. Pero estáis, estáis, y os hacía daño aquello, os hizo daño ver aquel anuncio, nunca, los conguitos, por ejemplo, el anuncio de los conguitos, que también se ha prohibido, o que se ha autoprohibido la propia empresa, por ejemplo, la eliminación de los anuncios de los sabrosos caramelos de chocolate M&M's, porque en los anuncios en Estados Unidos, el mismo que ven ustedes, que han visto ustedes aquí en España, se les pintaba algunos caramelos con tacones altos, como si fueran caramelos femeninos, y caramelos de chocolate M&M's masculinos, bueno, pues es algo alucinante. La eliminación de anuncios de juguetes, por llamarlos sexistas, y que atentan contra la dignidad de las niñas. Se han eliminado las bailarinas en la televisión pública porque salen con minifaldas. Se criticó mucho que aparecían en un programa de José Mota unas bailarinas en minifalda. Creíamos que esto era cosa de la Inquisición, de la Edad Media. Pues no, es cosa de la Edad Moderna. La eliminación de textos de la factoría Disney, que, por ejemplo, cosifican a la mujer, la película Pocahontas, que están y persiguen que se retire, la petición para que se eliminen diálogos de películas como Lo que el viento se llevó, o personajes de la película incluso, ya que la actriz secundaria que hacía de criada, pues según esta tropa, es un insulto a la mujer. Tendrá que devolver el Oscar. Bueno, ya no porque falleció esa actriz. Esto es lo que dice la policía moral, que no existe, que no tiene ninguna autoridad, sobre la eliminación y prohibición de, por ejemplo, emitir canciones con letras que atentan contra la dignidad de la mujer o de los colectivos LGTB. Canciones como Sufre Mamón, de Hombres G, que todo el mundo hemos cantado, pero ahora no. Canciones incluso de iconos de la izquierda como Sabina, Aute, Serrat, y otros como Loquillo y la mayoría de los grupos del pop del rock español que quieren que se retiren, que no se vuelvan a emitir, que no se vuelvan a difundir. La eliminación de las librerías de textos y libros del siglo XVI o del siglo XVIII y de todos los siglos que hagan alusión al maltrato y en ese partado también la prohibición y difusión de películas, series, documentales, es decir, mucha ficción y casos reales también, como la película, no sé, que se rodó aquí en Toledo, donde estábamos, solas, y otras tantas que visibilizan el problema de la violencia contra las mujeres. Que no se rueden. Pues bien, esta serie de censura inquisitorial que quieren que llegue a los libros, al cine y a la vida misma es por la que nos quieren hacer pasar sin ser ninguna autoridad y utilizando incluso Florentino las redes sociales como herramientas de persecución. Y ahora escuchamos a Guillermo. Poco más que decir después de esta editorial que te has soltado. Y que tenía ganas. Que además es tan precisa y tan certera. Bueno, vamos a ver. Yo siempre estoy haciendo una declaración, digamos, personal y es que soy rebelde y quiero seguir siéndolo. No me voy a someter. Yo, personalmente, yo no me voy a someter. Y no voy a someter a algo que se me quiere obligar. Es decir, a no tener sentido común y a no utilizar el lenguaje desde el sentido más económico. Es decir, porque yo entiendo que el lenguaje lo que pretende es un entendimiento directo y cuanto más preciso mejor y no enredado y sobre todo largo, prolongado, incomprensible e inexplicable. No se puede estar todo el día cambiando los artículos ni los géneros. O por incluir, poner dos o tres, incluso hasta tres y cuatro supuestos géneros que quieren poner ahora. Para mí, me acuerdo, por ejemplo, del lenguaje mimético. Como, por ejemplo, el de los sordomudos, cómo se va a hacer inclusivo. Es muy gracioso. Luego, yo lo que veo es que va todo contra natura. Cómo describir el físico. O sea, el lenguaje también es una descripción física de las cosas que observan los sentidos que vemos y que oímos, por ejemplo. Entonces, ¿por qué razón no vamos a expresarnos con naturalidad y con el sentido común? Un día aquí, yo ya hice una exposición que nos conducía al absurdo de la comparativa del lenguaje normal-corriente con el inclusivismo, en el cual tienes que estar duplicando o triplicando el esfuerzo intelectual de la expresión para que podamos entendernos, cuando lo que se trata es de hacernos entender como principal finalidad del lenguaje. Para mí, efectivamente, esto es una imposición que es cansina, que es insufrible y además, si nos metemos ya para ir terminando, si nos metemos en la aventura del revisionismo, ¿dónde comenzamos? ¿Revisamos todo desde el principio de los tiempos? Ya tratamos un programa sobre el reviso. Es absurdo, eso es ridículo. Yo puesto todos los ejemplos en el cine, en la literatura. Yo personalmente me niego a sumarme y lo que sí hago es, aunque sea simbólicamente aquí, protestar por esta estupidez. Para mí es una estupidez. Bien, pues voy a empezar con una frase que dice se avecina una dictadura de las minorías en muchos países de Europa. Esta frase no es mía, es de don Alfonso Guerra. Y es verdad, es decir, en España se están produciendo una serie de leyes por unas minorías que están, a las que se están doblegando las mayorías e incluso se están doblegando a ellas las propias empresas que se autocensuran. Se están doblegando pues escritores, políticos, periodistas y un etcétera bastante grande. Francia, por ejemplo, se niega a este mangoneo. En Francia ya se han negado a aceptar este mangoneo porque no hay otra forma de expresarlo. ¿Qué es lo que están pretendiendo estas minorías desde el punto de vista de su ideología? Pues están intentando en mi modo de ver una enmienda a la totalidad de la lengua española. Es decir, están pretendiendo que aquello que viene de nuestros ancestros, es decir, un legado cultural humanista, pues están pretendiendo darle la vuelta porque a ellos les viene bien y les interesa en función de lo que piensan y lo que quieren. Yo, para no ofender con un lenguaje inclusivo, no hay que hacer tantos cambios en la lengua. Simplemente lo que hay que hacer es tener educación. No hay que tener otra cosa. Es decir, en vez de hablar de hombres y mujeres a veces, pues se habla de personas y nos ha ofendido a nadie, pero no hay que cambiar nada. Es decir, y es cierto lo que ya se ha dicho aquí, el lenguaje evoluciona como casi todo en la vida. Está vivo. Evoluciona y hay que ir adaptando e introduciendo en la lengua española pues vocablos que ya se han generalizado al hablar. Pero eso está muy bien, incluir. Pero ¿quién tiene que admitir estos cambios? Pues los que saben. Pero incluir, pero no eliminar, porque ellos lo digan. Claro, claro. Porque ellos lo digan, ¿no? Es decir, ¿quién tiene que admitir estos cambios en la lengua? Pues los que saben de esto, pues la Real Academia Española de la lengua. Yo no estoy de acuerdo del todo con eso. Desde el punto de vista científico y lingüístico, me parece bien que las reales academias que están para eso pulan y dulcifiquen las cosas e incluso las mejoren. Pero como me parece que ha apuntado antes Carlos, el lenguaje va por delante. Sí, pero no tiene que ir por delante de las leyes. Incluso por delante de las leyes. Pero perdona y termino. Pero en este caso, no. En este caso, la ley va por delante del lenguaje y también lo decía Carlos. Es decir, las leyes estas que se están inventando o estas normas que nos quieren imponer no obedecen a que el lenguaje de la calle haya impuesto el inclusivismo este o llamarlo como quiera. Sino al revés. Eso no puede ser. Que hay grupúsculos que están incluyendo esta serie de peticiones que yo antes he hecho para el cine, para el mundo de la literatura, para el mundo de los medios de comunicación. Pero es que, cuidado, cuando la ley viene de un ministro, de ello vamos a hablar. Por cierto, he dicho también que hay muchas empresas que ya se autocontrolan, que se autocensuran, que también es lo más grave. Que hay que tener mucho cuidado a la hora incluso de hacer un anuncio como, por ejemplo, para vender huevos, las gallinas. Es que, bueno, en fin, Carlos, tú que tienes que tener mucho cuidado porque eres periodista y además escribes en varios medios de comunicación y llevas la comunicación de empresas, esto está ocurriendo. Las empresas también se están autocensurando, ¿no? Porque para no molestar a nadie. Claro, porque es una cuestión más que de evolución del propio lenguaje, del imperio de la ideología. Y siempre hay alguien dispuesto a inculcarnos esas ideas, esa censura ideológica a la que tú te referías que en cierto modo puede tener esos tintes inquisitoriales que tú comentabas. Y así nos encontramos con esta ideología del lenguaje inclusivo o este absurdo del lenguaje incluyente que me hace, como soy periodista, que tú comentabas, leer notas de prensa tan extensas e interminables como aquellas que dicen el ciudadano y la ciudadana, el vecino y la vecina, el niño y la niña, el teniente de alcaldesa y la teniento de alcalde. No, 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 no sé. Qué ridículo. Es, 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 es. Pero los políticos hablan así en su casa. Claro, no, es retorcer. Escucha, cuando están tomando una cerveza están diciendo por favor camarero o camarera me puede poner un aperitivo o aperitiva para mi amigo o mi amiga que estamos... Hablan así. O lo hacen al revés. De postureo. Es al revés. Es esa ideología o esa manipulación que es tanta. Fíjate Jesús. Un apunte. No, no. Perdón. Por favor. No. Ayer, es que es curioso, ayer dijo la televisión que en Asturias... No, no digas nunca dijo la televisión si estamos hablando del lenguaje. Alguien comunicó o dijo en televisión la televisión no dice nada. Comunicó la noticia en televisión en un tema de Gijón en un autobús de los humanos. Sí, no nos gustan maduritas. Nos gustan gorditas. Maduritas. O maduritas. Y se refería a las hamburguesas. Bueno, pues ya ha habido una protesta para que quiten ese anuncio. No, la han retirado. Mira, la noticia exacta es nos gustan maduritas que es el eslogan que una hamburguesería de Gijón ha tenido que retirar de sus vallas de autobuses y publicitarias porque ha sido vetado el anuncio por el Instituto de la Mujer de Asturias un anuncio en el que este burger pues anunciaba carne madura en sus hamburguesas. Sí, sí. Es un niño. Es ridículo. Pero hay más, hay más. La policidad se nutre de esa creatividad y de esa manera de llamar la atención de esos efectos. Lo que te decía antes de tenientes de alcaldesa y tenientas de alcalde no te creas que me lo he inventado. No, no, es que eso se anuncia así, es que la nota de prensa de los ayuntamientos de la teniente de alcaldesa. Y la tenienta de alcalde también he leído. En otras de prensa te das cuenta sí, bueno, es muy complicado, ¿no? Pero te dice que siempre hay alguien dispuesto a esta manipulación que es tanta que nos lleva, por ejemplo, hasta que un ministro, Garzón, el de consumo, nos diga lo que tenemos que comer o lo que no tenemos que comer, la carne, lo que tenemos que beber o lo que no tenemos que beber, los refrescos azucarados o incluso, Jesús, lo que tenemos que pensar. ¿Cómo? No, eso no me lo creo. Yo sabía que no te lo ibas a creer y por eso... ¿Qué ves? ¿Está qué ves? Y por eso lo he traído. Garzón prohíbe asociar el color rosa a los juguetes de niñas. Quieto ahí, espera, espera. Porque el ministro Garzón nos prohíbe pensar, prohíbe que asociemos el color rosa con los juguetes de niñas. estás enseñando... Mira, ahí tiene el título. Que dice exactamente... Garzón prohíbe asociar el color rosa con los juguetes de niñas. Vamos a ver una cosa, perdona que te interrumpa. No le hagas propaganda, hombre, por favor. Perdona una cosa. Hay algo que a mí me preocupa todavía más. Vamos a ver, yo no seré quien niegue la igualdad entre hombre y la mujer. No solo no la niego, sino que la afirmo categóricamente. Pero, todo este aparataje, todo este andamio, toda esta cimentación, estructura, llámalo como quieras, de ellos, ellas, elles, tenientos, tenientas, tenientes, colores rosas, azules, rojos, o medio pensionistas, todo esto es verdad, todo esto está pensado, verdaderamente, para buscar la igualdad, para buscar la aproximación a la igualdad, que puede ser, o no, una forma de buscar una igualdad efectiva, una igualdad real, mejor dicho, más que una igualdad, una equidad, porque aquí hablamos mucho de igualdad, que es dar a todos lo mismo, en lugar de hablar de equidad, que es dar a cada uno lo suyo. Insisto, ¿todo esto es verdad? ¿O esto es el soporte para mantener mamandurrias ministeriales que no existen? O cortinas de humo. Tengo hecho ese apunte yo de aquí como finalidad también pretendida. Es que yo me invento un ministerio de los braceros dorados. Yo iba a preguntar si el señor que está ahí que ha hecho en los tres años y medio que lleva en la legislatura de ministro. aparte de quitar todo lo que nos gusta por suerte. Que ha aportado. Este es el ejercicio del mago, del prestigio y terror, el que con una mano te está diciendo que miras aquí mientras que con la otra está haciendo lo que de verdad importa sin que tú te des cuenta. Garzón es un mago, es un... Una pregunta para los cuatro. ¿Queréis que la gente está harta y por eso se les está volviendo por ejemplo en este programa ahora mismo aquí por la noche como un boomerang y riéndose de ellos también y ya cachondeándonos porque este hartazgo señores este hartazgo del personal que ya se toma cachondeo esto que tratan de introducir como criterios ideológicos y políticos como dice aquí San Román que están polarizando y creando bronca entre una parte y otra de la población de la sociedad para tapar las incongruencias y decisiones erróneas de consecuencia muy graves de esa misma parte de la política. Me refiero a algunos partidos y me refiero también a algunas formaciones de izquierdas que yo creo que necesita José María dividir para activar electoralmente al personal y no es otra cosa que eso. Pero es que tomarlo a cachondeo es el problema el problema es que han conseguido que el público hay dos tipos de público medio uno el que no se entera y otro el que se lo toma a cachondeo porque dice esto es una tontería pero es que con lo que la gente ya le falta escucha con lo que tomas lo a cachondeo el problema es que lo vas dejando lo vas dejando lo vas dejando y al final cuando lo vas dejando el monstruo pasa de ser una cosa así de chiquitita a ser una a ser una pirámide de grande entonces entonces claro es lo que está pasando entonces la izquierda quiere vivir yo no digo ni que la izquierda ni que la hecha yo lo que digo es que hay un grupo yo pero escucha yo no voy a decir eso yo no voy a mantenerme y la división de clases yo no voy a mantenerme en eso yo voy a quitar voy a dejar el lado político voy a dejarlo a un lado para ser más objetivo yo lo que digo es que hay un grupo de personas que casualmente pertenecen a un sector político concreto dilo a la izquierda a un sector político concreto escucha no pero quiero salirme de izquierdas y derechas en este argumento entonces pertenecen a eso y entonces ese grupo de personas lo que están haciendo es como ha dicho Carlos la técnica del pesticiditador la venta del humo y de paso lo que hacen es revolucionar a la gente con mensajes absurdos mientras pasan cosas peores aquí lo dijo Javier Gallego hace unos días es la norma de es la norma de Goebbels información 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 a tope a tope a tope a tope a toda mecha y con eso mientras esa información está tan rápida está siendo tan fuerte y además está calando en determinados sectores gente además que me parece a mí que mucho no ha estudiado del tema ni de nada pero claro esa gente al final en la que está colocada que a veces más sitios en la que está cada vez dando más caña porque en el fondo la gente que da caña de verdad porque otros y yo fíjate no me considero de eso y creo que aquí los que estamos tampoco pero hay mucha gente y una gran mayoría que dice bueno mira da igual yo no voy a cambiar nada paso olímpicamente hay gente no se da cuenta que un bolígrafo cambia un papel entero porque lo llena de tinta esto es lo mismo entonces vamos a empezar a ser un poquito honestos con las cosas ya de una puñetera vez vamos a empezar a ser francos vamos a empezar a decir la verdad es que el problema es que no hay movilización ciudadana contra estas aberraciones que nos tapan lo esencial y lo imprescindible es que no hay movimiento es que ya está bien es que yo me siento estafa como ciudadano es que yo me siento estafa como ciudadano o sea porque tengo yo que estar en un juzgado cuando estoy y lo diré y florentino lo sabe porque estoy como un ciudadano tengo que estar aguantando el tipo y viendo y hablo de mi profesión aguantando diciendo una palabra otra u otra cuidando todo porque si no a lo mejor el que me mete no es pendiente sabe florentino verdad mentira os estoy diciendo si o no dile a este ministro lo han puesto porque le han votado y hay que respetarlo es que señor es un señor que hasta que no llevaba un clor nunca se puso una corbata y ahora aquí tenemos como una corbata posta todo el día es un señor que se ha metido con las bebidas azucaradas que se ha metido con los azúcares que se ha metido con no sé qué o sea este señor tiene algún criterio científico para meterse con eso yo quiero ver los informes un político muy importante dijo ayer dijo el señor Garzón no hace nada últimamente tras semanas de permiso de por paternidad bueno le ha dicho de todo este señor es el presidente de Aragón Lambán que dijo que lo que se esperaba de Garzón era eso que no hiciera nada por cierto que habéis hecho alusión antes durante y después del parto el ministro de Unidas pone de moda ministro del gobierno más o menos que el aliado ha hecho ya alusión aquí Bermejo con una guía florentino de estereotipos sexistas Garzón afirma ahora que decir cochecito es una forma sibilina de sexismo contra las niñas parece que el líder de izquierda está obsesionado con los juguetes con los que se entretienen los niños ya puso fin prohibió los anuncios de juguetes que asocien el rosa con las niñas lo ha dicho Bermejo y el azul con los niños en su primera navidad como ministro destinó 95.000 euros a la campaña de huelga de juguetes aquel anuncio de la huelga contra de los juguetes de barazos caídos contra los estereotipos y ahora Alberto Garzón a través de su ministerio ha editado una guía titulada Libertad para jugar una guía para la elección de juguetes sin estereotipos sexistas y lo hemos leído parte porque es que es muy aburrida además en la que tacha de sexismo sibilino contra las niñas el hecho de utilizar diminutivos como cochecito para referirse a sus juguetes y enmarca dentro de ese sexismo sibilino hacia las niñas el empleo de diminutivos como mini peque cochecito casita comidita merienditas bolsito blandito hermanito sillita o ratita al tiempo que critica que para los juguetes de niños se usen superlativos como super mega gran colosal gigante hiper ultra multi extreme colosal y máximo estos son cortinas de humo florentino como decimos o de verdad nos están dirigiendo políticos indocumentados o tiene razón o es verdad que las niñas se preocupan mucho de si decimos meriendita cochecito o niña no cojas el cochecito coge el cochecito déjame que responda bueno mira yo en primer lugar voy a hacer mí un pensamiento que se atribuye a Einstein y se lo aplico a este señor que no me apetece ni repetir su nombre dice si quieres entender a una persona no escuche sus palabras observa su comportamiento es una lección de vida que vale con respecto a este y a cualquier otro yo voy a decir otra cosa antes he dicho que me revelo contra estas imposiciones yo digo viva la diferencia viva la diferencia entre hombre y mujer viva la diferencia entre hombres viva la diferencia entre mujeres y ojalá siga existiendo diferencia porque si fuéramos todos iguales que aburrimiento si todos fuéramos perfectos que aburrimiento más absoluto que no que no quiero ser igual que otro hombre igual que otra mujer que la igualdad no consiste en eso que la igualdad consiste en tener las mismas oportunidades pero que cada uno tenemos derecho a desarrollarnos como somos y como queremos ser y como nos dé la gana y como la evolución natural nos imponga adornado con educación y con comportamiento y con comportamiento eso es lo que define a las buenas personas y al sentido común con que nosotros debemos actuar y no estás vuelvo a repetirlo con perdón imbecilidades y lo digo elevando el énfasis imbecilidades falta de urbanidad termino termino yo respeto a esta persona pero tiene que comenzar a respetarse ella misma en primer lugar porque a mí lo que me transmite y remitiendo al pensamiento que he leído antes su comportamiento hace que no le respete porque no se respeta a sí mismo es que se comportó como un imbecil que ha hecho en tres años y medio de ministro pero este señor que pinta de ministro o de cualquier otra cosa o de director general o de vice consejero o de lo que le quisieran nombrar pero si no hace nada está cobrando un sueldo está manteniendo estamos manteniendo nosotros nuestro bolsillo estamos manteniendo maneja el barco un ministerio florentino quien está manejando el barco quien está al volante de esto sí que sí que hay hartazgo si yo estoy harto del gobierno estás harto tú estoy harto yo estoy más que harto y creo que la gran mayoría la gran mayoría de la sociedad absorbe la gran mayoría de la sociedad pero vuelvo un poco a decirlo de la dictadura es decir estos señores que están demostrando una ineptitud total para ocupar el cargo que ocupan están ahí cobrando del erario público de todos nosotros y qué es lo que están haciendo están imponiéndonos leyes leyes que no tienen absurdas que no tienen ningún sentido que no son necesarias algunas que no tienen ningún sentido que son erróneas que hasta pero claro hay un efectos perniciosos y perniciosos es decir estamos estamos admitiendo y con una pasividad admitiendo a esta gente porque perdón lo de la expresión de gente pues en unos cargos y en unas responsabilidades que en condiciones normales jamás hubiesen llegado a donde están bueno señores que tenemos muchos temas un minuto para acá para Bermejo y otro minuto que quieran hablar sobre este tema vamos a ir a a la publicidad y enseguida vamos a hablar de algo que ocurrió el martes cuando estábamos emitiendo este programa a mí me lo me lo enviaron bueno pues eran las 10 de la noche yo lo había visto pero la verdad que les tengo que ustedes nos van conociendo aunque aunque no nos toquemos ¿no? y conocen ya cómo piensan todos todos los tertulianos que vienen por aquí y toda la la gran playa positiva que tenemos de tertulianos ¿no? y a mí pues me van conociendo evidentemente claro y saben cuando estamos cabreados cuando no estamos cabreados y José María Andá ha venido con el pie con el pie cambiado yo solo quiero ser libre y tú quieres ser libre y todos queremos ser libre pero señores yo conté hasta 10 el pasado martes porque tenía los vídeos aquí de Miriam Nogueras la diputada que retiró la bandera y preferí que pasara el tiempo que pasara la semana hablar con el equipo del programa y que lo abordemos enseguida antes de nada nos vamos con el tema de era lenguaje excluyente o lenguaje inclusivo dos reflexiones de San Román y de Bermejo para terminar con este asunto que está ahí a la orden del día que está en la calle pero que luego hacemos cada uno lo que queremos con el lenguaje y nos expresamos como queremos con total libertad o sea no te preocupes Floro que no te van a quitar esa libertad por lo menos aquí en este programa no te la vamos a quitar hablando del lenguaje utilizábamos antes el sustantivo del prestidigitador se me ocurren otros dos es el bufón el ilusionista de Pedro Sánchez que al final pues nos intenta con estas bombas de humo ocultar lo que realmente importa en la política nacional y es ese totalitarismo ideológico que tanto nos preocupa tú decías que qué obsesión tiene Garzón con los niños pues claro es que al árbol con los juguetes es que desde pequeño al árbol se le induce hacia un sentido o hacia el otro pues ese adoctrinamiento termina siendo ideología que al final es sobre lo que están gobernando sobre la ideología para inculcarnos a mí me molesta mucho que me obliguen a hacer lo que yo no quiero hacer que me obliguen a comer carne o no comerla que me obliguen a no beber Coca-Cola a que me obliguen a no asociar el color rosa con los niños a que me obliguen a acostarme una hora porque así adelantamos el prime time y dormimos más y la jornada es que me obliguen a hacerlo todo me ordenan la vida y eso me fastidia profundamente yo solo una pregunta lenguaje inclusivo sí y urbanidad no claro es decir yo tengo que decir hombres mujeres ellos ellas ellas etcétera y si no lo hago hago mal pero que a quien salga manifestarse como bien los trajo al mundo por ahí de cualquier manera o que ofendan el sentimiento religioso o que ofendan el sentimiento patrio o que ofendan a otras personas que no son ellos o que rupturen los fundamentos básicos de la educación de la educación de la cortesía de la urbanidad o sea eso lenguaje inclusivo sí y esta urbanidad no pues debajo del barco pues no te baje porque tenemos un país maravilloso y somos un país muy grande y somos una patria muy querida y que nos mira todo el mundo pero bien y que somos un país del que tenemos que estar y somos y tenemos que estar muy orgullosos que es España porque alguien verá este programa dice joder como están poniendo no estamos poniendo a la clase política que la clase política está en estos momentos muy poco valorada diga lo que diga el señor tezano porque el señor tezano dice que que parte las cosas ayer decía Michavila en otro canal de televisión muy parecido a este que tiene un programa muy parecido de mi amigo íntimo amigo mío que es Antonio Jiménez en 3DTV con su cascabel estaba el señor Michavila el presidente de GAT3 que hablaba de las encuestas y demás y decía que el señor tezano no sabe o no quiere saber o no quiere dar a entender que una de las principales preocupaciones que ahora mismo lo fue el terrorismo desgraciadamente hace muchos años pues lo sigue siendo la economía el bolsillo una de las principales cuestiones que valoran mucho los ciudadanos son la clase política que la valora muy negativamente con una puntuación muy baja pero el señor tezano dice que no que los políticos están ahí que son necesarios claro que son necesarios y todos los políticos no son iguales no son iguales y hay políticos muy buenos de vocación y hay otros políticos que se eternizan en el puesto y hay otros políticos otra gente que aspira a vivir también en la política no de la política sino en la política no es lo mismo lo que decía de cargos y cargas una cosa es un cargo político otra cosa una carga política que de esas hay también muchos bueno en definitiva que no estamos hablando que se baje un extraterrestre ahora mismo del ovni que también yo ya no lo dudo que existan que vean que pongan el bracerillo y que digan pero de quién están hablando estos señores estamos hablando de la clase política no estamos hablando de este país que es maravilloso pues luego van a ver unas imágenes que lamentablemente nos han indignado que es cómo se retiraba desde la soberanía desde la casa del pueblo desde la casa de la soberanía del pueblo donde dicen que reside la soberanía del pueblo el congreso de los diputados cómo se retiraba la bandera española algo que ha indignado a muchísima gente enseguida aquí en el bracerillo El bracerillo como todos los martes por la noche los miércoles en la redifusión si nos ven al mediodía mientras están almorzando incluso también en la madrugada si están abrazaditos al insomnio hoy con Florentino Delgado con Carlos Bermejo con Guillermo Muñoz Flores y con José María San Román Cutanda me gustaría que antes de emitir de que ellos emitieran su opinión antes de que nuestros invitados se manifiesten me gustaría que volvieran ustedes a ver porque seguro que ya las han visto estas imágenes esta acción la semana pasada de una diputada nacional concretamente del partido independentista catalán Junts que se producía en el martes pasado en la sede de la soberanía soberanía del pueblo español en la sala de prensa del Congreso de los Diputados de España le representa más la bandera europea que la bandera española en la constitución española el artículo 1.2 refleja que la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado y en el artículo 66 de esa misma constitución se refleja que las cortes generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado conclusión esta diputada de Cataluña Miriam Nogueras portavoz de Junts partido independentista que retiró la bandera porque le molestaba porque la tenía muy cerca como han escuchado esta diputada es representante del pueblo español y por tanto de la soberanía española ¿cómo es posible que un representante del pueblo español aparte la bandera de España? por tanto es un hecho anticonstitucional como todo lo que predican y hacen de hecho sus compañeros estuvieron en la cárcel condenados por acciones anticonstitucionales como la de declarar la independencia de su región aunque fueran después indultados esta señora no sólo representa al pueblo catalán o a un partido político representa al pueblo español a la institución de donde cobra religiosamente un sueldo mensual que le pagamos todos los españoles y representa la soberanía que los ciudadanos que votamos en España hemos depositado en el Congreso y en el Senado todos los españoles porque la soberanía repito reside en el pueblo español ¿cómo puede ser que una representante del pueblo español haga eso con la bandera? la humille la retire delante de todo el mundo sin que nadie diga nada la parte la esconda la arrastre ¿quién lo consiente? pues aunque cueste creerlo queridos amigos las normas que rigen la Cámara baja parece que no hacen referencia a la presencia y uso de las banderas en las declaraciones de los políticos por tanto parece ser que no es sancionable el gesto de desprecio de Nogueras otra cosa es que la presidenta del Congreso Meritxell Batet decidiera afearle el gesto o pedirle respeto por los símbolos en las instalaciones parlamentarias fuentes nacionalistas de la Cámara recuerdan que en la época de Joan Tarda como portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña los diputados de esta formación hacían lo mismo una y otra vez este gesto tan heroico de Miriam Nogueras en el Congreso retirando apartando la bandera española sin que le temblara el pulso lo hizo sonriendo descojonándose perdónenme que lo diga así aunque con semejante dentadura parece que se está cachondeando riendo a todas horas porque seguro seguro y estoy segurísimo que ha despertado la admiración de todos los votantes independentistas lo que no ha retirado es su nómina el sueldo no lo aparta aunque lo pague el opresor Estado español el sueldo las dietas y lo que se lleva más de 117.000 euros que lo hemos mirado también en la página del Congreso eso no se aparta eso no lo retira ¿creéis y es una pregunta ya para los cuatro que la presidencia de la Cámara debería juzgar esto que vimos la pasada semana ¿creéis que esto tendría que ser sancionable o que tendría que haberse sancionado por este gesto o por ello hay que dejarlo porque Florentino las normas son así porque esa libertad de la norma que antes decía debe continuar que antes aludías tú a la libertad decía es que yo quiero libertad esta señora ha tenido libertad para hacer eso esa libertad debe continuar bueno después de ver las imágenes y de escuchar todas las cosas que se han dicho la opinión de Florentino Delgado yo lo que observo es que este tipo de actos y de gestos ellos saben que son ofensivos para el resto de los españoles a los que dicen que no les representan porque si no les representa la bandera española dice que le representa la de la Unión Europea en primer lugar está diciendo una falsedad y algo por lo menos inexacto si le representa la bandera europea es porque está en España es diputada española y es española si no no estaría en el Parlamento Español en las Cortes Generales y yo me pregunto ¿por qué estas personas los nacionalistas pueden impunemente ofender a todos aquellos que como creo que es en nuestro caso somos españoles y al hacerlo impunemente saben que abusan de la paciencia y de la falta de regulación que existe según tú mismo has dicho del uso de los símbolos comunes pues porque el castigo no se lo podemos dar nosotros y no se lo podemos dar nosotros por la sencilla razón de que cuando votamos nosotros no podemos retirarle nuestra confianza a un diputado nacional como esta señora o lo que sea dado que no somos votantes de la circunscripción por la que se presenta y en consecuencia nos es imposible poder otorgarles algún tipo de reprobación y entonces yo sí me siento ofendido y lo único que digo es que personas como ella añado buscan simplemente complacer a sus jefes que son los que le ponen ahí en una lista cerrada y dos buscan un día de gloria su particular día de gloria haciendo una tontería como esta que no tiene ninguna otra trascente nada más que ofender al resto de sus compatriotas Guillermo bien yo creo que en este tema y en otros muchos en España estamos en estos momentos viviendo en lo absurdo en lo que no es ni lógico ni razonable y hay lo que en derecho se llama vacatio legis es decir hay falta de legislación en un montón de cosas por ejemplo en la forma en la que pueden tomar posesión para los cargos públicos entre otros los diputados y diputadas y se les está permitiendo tomar posesión no acorde con un un protocolo una forma legal que debería estar establecida y cada uno dice lo que le parece bien y quien tiene que darles posesión del cargo no le obliga a acatar lo que tienen que acatar y ahí es donde arranca el problema en mi opinión de todo lo que está pasando pero es que sirve de ejemplo el presidente de gobierno que tenemos es decir el presidente de gobierno ha hecho una una afrenta a la bandera española en Cataluña en uno de sus viajes retiraron la bandera de España dejaron la bandera catalana y a esa les dio pleitesía pero vamos con una genuflexión entonces claro viendo estas cosas pues no me extraña que pasen lo que está pasando y están vulnerando la poca legislación que hay en este sentido nada menos que en la constitución española porque en el artículo 4 perdón de la constitución dice que la bandera define que es la bandera española como símbolo del estado y dice que las autonomías pueden diseñar otras banderas pero que tanto una como otra en todos los actos oficiales públicos se utilizarán conjuntamente es decir no dice se podrá no con carácter imperativo por lo tanto si esta esta diputada que que tiene este gesto de mal gusto y de falta de respeto a la constitución pues nadie le obliga a que ni le pasa nada a que haga estas cosas pues claro quiero responder a tu pregunta que no lo he hecho inherente en esta en esta primera pregunta muy breve que como se ataja esto es muy sencillo en primer lugar que el tribunal constitucional no se relaje porque esto es responsabilidad de las sentencias iniciales del tribunal constitucional que permitía que cualquier fórmula que utilizaban valiera es un incumplimiento y termino brevísimo si no se cumple un protocolo establecido previamente para adquirir la condición de diputado no se obtiene la condición de diputado verías como entonces todos pasaban por el lado porque no cobrarían y no estarían ahí y si les tocara y si les tocara el bolsillo carlos vermejo el histórico canciller alimán otto bombismar decía que españa es el país más fuerte del mundo porque los españoles llevan siglos intentando destruir el país y no lo han conseguido pues esto es un ejemplo más los miembros de las instituciones los diputados los ministros han cogido ahora como moda o como norma atacar a las propias instituciones del estado desde el jefe del estado que es el rey hasta los jueces que componen el poder judicial la selección española o una parte tan importante de la sociedad como son los empresarios que se ven atacados por los propios ministros así que el siguiente paso era que atacasen también a los signos del estado como es la bandera como es el escudo por lo tanto pues poca novedad o poco ha conseguido llamar la atención a este respecto eso sí esta diputada denota una profunda incultura ignorancia ese examen que decía antes guillermo que deberían de pasar los diputados para tener la condición de serlo porque dice que la bandera de la unión europea no la de europa no la representa más que la de españa pero si la unión europea no te va a dar nunca la independencia si la unión europea es la unión de los estados o naciones miembros de esa bandera por lo tanto no la puede representar la bandera de la unión europea si no la representará de españa en cuanto en tanto la unión europea es la unión de esos propios estados hay que tener yo creo que antes lo apuntabais educación moralidad respeto respeto por las instituciones por la constitución y por los símbolos nacionales como son la bandera pero frente a esto que empezaba con el ejemplo la frase de Bismarck termino ya con otra que no tiene que ver con los propios españoles intentando destruir nuestros símbolos sino con la permisividad con la que recordad que Pedro Sánchez se sentó en una mesa con el gobierno marroquí que puso la bandera de España del revés y no obtuvo ninguna contestación por parte de la diplomacia un fallo de protocolo lo decían que casualidad una bandera invertida significa la rendición de la bandera yo no estoy de acuerdo con Bismarck en que los españoles porque yo no estoy intentando destruir España como la mayoría de los 46 o 47 millones no nos queremos destruir hay una parte hay una parte que sí pero para millones de españoles José María ha sido otra vez pues una actitud totalmente reprobable que hace daño a la mayoría de los españoles que ataca el corazón de la mayoría también de los españoles porque no es un trapo nuestra bandera aunque algunos así lo quieran ver no hay lo que hay detrás claro es algo más que una tela es algo pues por ejemplo por lo que Ucrania se están matando por defender su bandera su himno y su patria y sobre todo su independencia y su libertad pero esto no ocurre en países muy complicados ni en países menos desarrollados y es impensable por las consecuencias que le traería a esta diputada o al que osara hacerlo pero aquí pues se consiente tanto es de lo que estamos coincidiendo todos que se está consintiendo que hemos llegado a un punto en el que les da igual porque nadie les para nadie les regaña nadie les dice nada no sea que se enfade Jesús por favor vamos a escuchar a José María que está esperando hombre que está teniendo educación hoy adelante José María vamos a ver hay algo importante aquí la actitud de Miriam Noguera no deja de ser sino una muestra más palpable y evidente de que hemos perdido en España la cultura de los símbolos himno escudo bandera son símbolos nacionales que quizás son una de las pocas cosas que tenemos en común con la gran mayoría de los estados del mundo que tenemos esos signos cada uno de los nuestros pero tenemos todos los esos esos tres digamos tres baluartes significativos que identifican a cada uno de los estados bien una persona que está cobrando 117.000 euros de un estado que según sus correligionarios les roba lo que hace es cometer un acto tan sencillo como el de la incongruencia ahora bien hay quien está diciendo que Meritxell donde estaba Meritxell Batet donde estaba la mesa del congreso para afearle esa conducta ¿cuál es el problema? si es lo que yo he preguntado el artículo 99 del reglamento del congreso de los diputados el 99 y siguiente se habla de la disciplina parlamentaria no hay un supuesto determinado para estas circunstancias si bien la mesa debería haber interpelado inmediatamente y de forma pública a la diputada Miriam Nogueras diciéndole que lo que ha hecho es vulnerar los símbolos constitucionales españoles símbolos constitucionales sobre los que se fundamenta esa soberanía y esa democracia a la que ella como diputada nacional representa además de eso hay otra cuestión aparte de la falta de respeto política de la falta de respeto democrática de la falta de respeto incluso ética que ha tenido a la hora de desplazar con esa actitud tan chulesca y displicente la bandera a un lado de la sala hay otra cosa y es que y ahí os ha feo a los periodistas porque no se levantaron y se fueron yo iba a hacer una valoración ahora de ese gesto que hemos visto es que mis compañeros los periodistas estaban callados como puertas que en este país es que ¿cómo es posible que estemos llegando a la degeneración a una degeneración moral de nuestra clase política y estemos viendo que muchos muchos medios de comunicación es que en esta humilde en esta humilde tertulia en esta humilde televisión se dicen cosas que no se dicen a nivel nacional y además vosotros los tertulados decís cosas y opináis de cosas que no se dicen a nivel nacional tiene razón porque ahí el único que preguntó fue un chico que no sé de qué medio era que lo hemos visto es que se han callado como puertas es que esto ha pasado bueno desapercibido esos periodistas parlamentarios sí ¿dónde estaban? pero te digo una cosa aparte de que no se levantaron te digo otra cosa si los propios diputados es que se han callado como puertas si los propios diputados y los propios periodistas parlamentarios que son los periodistas parlamentarios no están respetando ese gesto como pretenden y sobre todo hablo de los diputados de todos los grupos políticos no es la primera vez que presenciamos cosas en el congreso pero si ellos no respetan la bandera y si no hacen estos gestos mi pregunta yo la lanzo a los cuatro es ¿cómo pueden obligar nosotros a que respetemos nuestros símbolos? claro Guillermo luego brevedad por favor voy a ir al grano estoy de acuerdo con José María que parte también el tema del poco aprecio o apego que tenemos a los símbolos del Estado que lo recoge la Constitución y voy a poner un ejemplo nosotros cuando vemos los presidentes de Estados Unidos sean del partido que sean lo primero que hacen cuando toman posesión es ponerse el pin de la bandera de los Estados Unidos en la solapa y yo creo que hasta que no cesan en el cargo llevan el pin de la bandera de Estados Unidos de Italia pero Estados Unidos que es una potencia mundial son 50 estados es decir son 50 estados están representando a 50 estados bien pregunta que a mí me sorprende y además me gustaría que me estuvieran escuchando el presidente de gobierno de ahora los anteriores y los que vayan a venir no se ponen la bandera con el pin de la bandera de España en la solapa cuando recorren todos los las autonomías de España porque es que les da vergüenza les da vergüenza llevar el pin con la bandera porque hay mucho ofendidito hay mucho ofendidito en España y no bueno a ver si lo hace un señor o una señora a título particular lo que ha hecho Miriam Nogueras que lo cuelgue en Youtube pues es cosa de un particular pero en el mismo congreso ante los medios con ese postureo de sobrada con esa sonrisa como diciendo os fastidiáis os jod y lo hago porque nadie me dice nada y me lo consienten porque si pues una diputada que representa a la soberanía que no puede hacer eso lo ha hecho porque en Cataluña no lo hacen con su estelada en su parlamento pero si lo se lo han consentido en el otro congreso de donde cobra bueno pues esta falta de respeto a los españoles se llevó a cabo la pasada semana tanto quien lo hace como quien lo consiente tiene culpa de esto y que se ha dicho en nuestra región sobre este polémico gesto de la diputada que no ha gustado nada pues así se ha manifestado el presidente de Castilla-La Mancha se manifestaba después de ese hecho la pasada semana Emiliano García Page le escuchamos y le vemos si la educación depende de quien se dedica personal y todos los días a insultar digo yo que no pueden ir bien las cosas o sin ir más lejos si la educación depende de una diputada que parece mentira que su legitimidad viene del congreso de los diputados una diputada ayer aparte de la bandera española claro si la educación depende de una surdez tan grande como la que hace esta señora obviamente pues los niños tienen muchas posibilidades de tener una mala información y una mala educación de manera que ojo hay una cosa que hay que dejar clara el primer libro de texto en una escuela es la constitución española y afortunadamente nuestra constitución recoge muchísimos valores que además pueden ser contradictorios o mejor dicho complementarios porque lo tiene la constitución es una constitución muy generosa cabe quien piensa de una manera quien piensa de otra claro la educación no puede ser sectaria también se manifestó después de Emiliano García Paje Paco Núñez el candidato a la presidencia de la Junta de Castilla de la Mancha hizo una alusión directa podemos decir a García Paje en los términos que van a ver ayer mismo todos veríais como una diputada independentista Miriam Noguera apartaba la bandera de España en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados estos días atrás para para que no saliera la bandera en el tiro de cámara de su rueda de prensa Paje ayer decía que eso era una absurdez y que había que defender los valores de la constitución española Emiliano ¿por qué no le cuentas a los castellanomanchegos que hiciste el pasado 22 de junio? Cuéntaselo que los castellanomanchegos lo sepan que sepan todos los castellanomanchegos que el pasado 22 de junio en el Parlamento de Castilla-La Mancha Emiliano García Paje y todos y cada uno de los diputados socialistas en el Parlamento castellanomanchego votaban en contra de defender los símbolos que nos representan como nación y como españoles y por lo tanto Paje y todos los diputados socialistas de Castilla-La Mancha votaban en junio en contra de defender la bandera y de defender la nación y de aquellas votaciones hoy pueden producirse hechos como el que vimos esta pasada semana de una diputada independentista Bueno, Núñez recordando y afirmando que el PSOE apoyó despenalizar el ultraje a la bandera española asegurando que los diputados del PSOE por la región votaron a favor de la ley que despenalizaba injurias a la bandera o a la corona Guillermo estoy hablando ¿qué es lo que estás comentando? No, que hay una proposición de ley para despenalizar los agravios a la bandera y a los símbolos Pues qué triste que haya eso ¿no? ¿Está bien también? No, no que es absurdo Que es absurdo Bueno, vamos a ver hemos escuchado a Paje hemos escuchado a Núñez eso es lo que se dice en la región yo creo que los dos aunque Paco Núñez aprovechó ese momento para aludir a Milano García Paje esa acción que dice él que fue así en las cortes es que nadie puede estar a favor de esto y hace daño y yo creo que también a los políticos evidentemente les hace daño todo esto Bueno, primero para responder a la diputada que aleja su bandera pues yo beso la nuestra ¿no? Ya estamos con los gestos Y después de eso el padre de una señora que tú y yo queremos mucho pues su hija me dijo una vez una frase que me encantó que es que la educación de un niño comienza 50 años antes hace 50 años era 1973 y gobernaba en España el general Francisco Franco y quizá esa es la simbología que esta diputada ve en los símbolos o en los gestos de la bandera de España si es por eso por lo que lo identifica la bandera con Franco solamente tengo que decirla que además de corregirla en lo de la Unión Europea también la tengo que informar que la bandera de España lo es de España desde el año 1785 reinaba en España Carlos III es decir hace 238 años con la excepción del gobierno de la Segunda República del 31 al 39 que la bandera Rojigualda lo es de todos los españoles así que si es por ahí por donde venía la diputada también se equivoca muy breve ¿cuál es la clave entonces para luchar contra estos digamos desmanes excepcionistas Floro? yo le he dicho antes ojo y ante el silencio también de Sánchez de la presidenta del Congreso de los ministros socialistas y como antes ha dicho de los periodistas de Unidas Podemos ¿qué hay que hacer? ¿hay que tocarles el bolsillo? no, no yo os digo que a esta valiente le tocas el bolsillo como a sus compañeros y hacen dos cosas o cantan o no vuelven a tocar el mastigo de la bandera yo lo tengo clarísimo además es que creo que no se presta ni a discusión ni a duda vamos a ver se establece un protocolo de toma de posesión y de adcripción de la condición de diputado nacional nacional de las Cortes Generales Españolas con un formulismo enreglado y quien lo cumple tal cual sin inventos y sin historias es diputado adquiere la condición y quien no lo cumple sin intervenir además o diga lo que quiera el propio tribunal constitucional a la que se le debe vedar en la propia norma de interpretar ese protocolo porque debe ser así y punto y porque lo acuerdan las Cortes Generales o lo acuerdan o se establece en ley por ley no adquiere la condición y si no adquiere la condición de diputado ese señor o señora nunca va a estar presente y nunca tendrá ocasión de ofendernos a nadie y se ha acabado si es que es eso nada más Guillermo tú qué harías estás hablando a futuro porque ese protocolo no existe que yo sepa y por eso están pasando las cosas que pasan estoy diciendo que se imponga un protocolo lo que he dicho yo de la vacación y te voy a decir una cosa y se puede imponer facilísimamente basta con que los dos partidos mayoritarios lo aprueben y lo lleven a ley y se acabó el tema punto como en otros aspectos de de toma de posesiones como en otros aspectos digamos de carácter estatal de interés general o interés común de todos los españoles mientras pero yo lo lamento yo no quiero decir que sea del PP porque yo no soy de nadie pero me tengo que mostrar contrario a la incertidumbre que genera siempre ese tipo de manifestaciones el PSOE es muy blando es muy débil lo siento mucho es que es así venga un minuto para cada uno muy breve en segundos me dice Guillermo una conclusión estas personas resulta que tienen mucha jeta porque no tenés en cuenta otra palabra para decir lo que voy a decir es decir estas personas resulta que no quieren saber nada del Estado español quieren ser independientes y luego tiene la cara dura porque no puede ser de otra manera no lo habíamos dicho eso de presentarse a unas elecciones para ser diputados nacionales y encima hacerles leyes que nos afectan a todos bueno pero ahí no son falsos ellos se presentan para defender y ojo y lo de la obligar a alguien a que lleve el pin de la bandera cada uno que lleve la bandera el señor Garzón lleva la del Partido Comunista con Lenin ahí claro el ministro de España lleva el Partido Comunista no él lleva el cargo invertido y lo puede llevar porque es el líder de la Unida es que yo no he dicho ha dicho los presidentes de gobierno los presidentes de gobierno del Estado que se representan al Estado son los que en mi opinión no les debería dar vergüenza con una mascarilla me acuerdo de la pandemia con la bandera de España pero se la ponen cuando le interesa cuando viene la elección de comunicación que no he preguntado que si la solución José María no me habéis contestado es tocarles el bolsillo con una sanción cuando hagan gestos de este tipo o que el Congreso sea ya la libertad absoluta paradigma de la libertad tú dices que sí José María tocarles el bolsillo la solución es que vuelva al código penal como Dios manda y que se regule en el reglamento del Congreso de los Diputados señores ley trans tantas noticias de las que se están hablando y de las que nos estamos ocupando por la ley del solo si es si la ley trans la ley del aborto o la ley de bienestar animal están dejando muy patente que leyes que son importantes que sí que son importantes y en algunos casos necesarias pues en manos de las personas mal elegidas o inadecuadas con falta de experiencia de preparación de estudios de formación de educación de pericia y con exceso de sectarismo ideológico acaban creando conflictos con los resultados tan graves y nefastos que lejos de atajar los problemas lo que hacen es acrecentarlos para crear polémica frustración crispación confusión y malestar social de eso hablamos enseguida en el último blog que no se lo pierdan y también de la presentación ya oficial de la candidatura de Emiliano García Paje a la reelección por tercera vez consecutiva a las próximas elecciones regionales autonómicas del 28 de mayo así que todavía nos queda el postre no se vayan como les avanzaba hace un momento pues ahora le toca el turno a la ley trans pues parece ser que de momento es otro gran fiasco de la ministra Irene Montero que está destrozando la normalidad en muchos sectores de la población española ya se habla sí, sí digo muchos sectores se habla de problemas físicos para toda la vida que acarrearía un irreversible cambio de sexo en los adolescentes hay sectores que están en contra los últimos los funcionarios de los juzgados que manifiestan que denuncian que no saben cómo actuar ante estos ante estos posibles casos permisos a los adolescentes que pueden optar sin necesidad de contar con sus padres o tutores a un cambio de sexo que ya estamos conociendo que está causando o ha causado problemas de salud muy graves Carlos ¿cuál es el interés? ¿cuál crees tú que es el interés por generar este denominemos caos en los menores? Bueno yo creo que volvemos al tema de la ideología frente a la realidad o frente a lo práctico es cierto que los estudios que se están aportando después de la proposición de esta nueva ley van orientados hacia la falta de madurez de los menores estamos hablando concretamente de los menores que tengan a partir de 12 años sobre su identidad sexual y sobre todo se está generando un problema que se llama disforia disforia de género repentina que es la confusión en los menores acerca de lo que es el sexo y de lo que es el género y por lo tanto yo creo que las leyes tienen que llegar a los ciudadanos para hacer más fácil su vida y no para complicarlo ¿qué hace falta una ley que regule o que aporte facilidades al tema de la transexualidad? pues seguramente sí pero que esta ley adolece de muchos puntos flacos y que está más dotada de ideología que de realidad pues creo que también a ver Javier Burra al que la mayoría de los espectadores conocen porque ha participado en muchos programas de televisión es un buen amigo personal es un gran profesional que pronto estará aquí en el braserillo así me lo ha prometido y al que preguntaré si le han consultado para llevar a cabo para poner sobre el papel esta ley primero porque fue el primer defensor como dice aquí Florentino del menor de la Comunidad de Madrid y hoy es psicólogo forense de la Fiscalía del Menor bueno pues el bueno de Javier Burra ha hecho esta semana unas declaraciones que les leo textualmente decía Burra que nadie nace en un cuerpo equivocado que es un tópico erróneo y también decía que para él lo más peligroso de la ley trans es que plantea aspectos que dejan en indefensión a los menores como él José María otros muchos psiquiatras y psicólogos y las sociedades médicas también que lo representan pues creen que esta ley trans traerá nefastas consecuencias para los más vulnerables que como dice Javier Burra son los niños y los adolescentes con entornos sobre todo de riesgo y problemas de salud mental fíjate mira yo te puedo decir el tema es muy delicado yo te puedo decir que yo tuve sentado a mi lado durante toda mi vida académica hasta los 16 años un caso una persona a la que tengo he tenido y tengo un grandísimo afecto que tenía si le dián no estoy como para decir difuera de género cambió de sexo ahora mismo está bien pero cambió sin matices ideológicos simplemente por una cuestión que se que se adveró médicamente yo no soy médico ni soy psiquiatra no puedo decir si es verdad o es mentira yo no tengo no tengo criterio para hablar de medicina ni para hablar de psicología ni de psiquiatría lo que sí puedo decir es una cosa si verdaderamente existe esa disforia de género pónganse medios para tratarla dos si verdaderamente esa disforia de género no se haga ideología de algo que afecta a la corporeidad del ser humano porque de lo contrario de hacerse esa ideología lo que estamos haciendo es desnaturalizar y tercero y fundamental algo que tú has apuntado que es muy importante que es la indefensión de los menores de los presuntos posibles incapaces irreversibles o de personas que no tengan en fin y a la postre no tengan su consentimiento plenamente formado para poder decidir es muy bueno ese chiste que aparece en muchos memes que dice no puedes ir a una farmacia y pedir un medicamento porque te lo tienen que recetar pero un joven un adolescente de 12 años puede hacer lo que quiera y se han juzgado y cambiar ese exceso bueno os voy a hablar de un joven se llama Geray Mellado les vais a conocer y ahora escuchamos a Guillermo y a Florentino Geray Mellado es un joven consejero digamos de barrio del distrito de Nou Barris de Barcelona y hasta hace muy poco Geray era presidente de la asociación de jóvenes y lo digo en catalán Sacabat se acabó que expuso a finales del año pasado en una reunión en una sesión plenaria del distrito de Nou Barris en Barcelona ante una consejera de sanidad del gobierno catalán la barbaridad que supondría la hormonación o que supone la hormonación a menores este es el momento este vídeo que vamos a ver donde Geray Mellado precisamente un joven descubre o a mucha gente incluso le descubre por primera vez las consecuencias que podría traer esa parte de la ley trans el cambio de sexos escuchen y vean hay una frase en su protocolo que dice facilitar y difundir recursos en los centros educativos sobre transición y servicios de hormonación centros educativos donde hay menores consejera le voy a explicar algo que no le hará cambiar de opinión seguramente pero espero que remueva algo en las cabezas de quienes están en esta sala cuando un niño accede a un servicio de hormonación es probable que salga de la sala con dos papeles por un lado la receta del bloqueador de pubertad que le va a impedir desarrollarse y en el otro papel una receta de hormonas cruzadas estos medicamentos a medio y largo plazo provocarán en esos niños en muchos de ellos cardiopatías osteoporosis trombosis daño hepático atrofia vaginal incapacidad de alcanzar orgasmos y en los peores casos hasta infertilidad sus servicios de hormonación convierten a niños sanos en pacientes crónicos que en el mejor de los casos pasarán toda su vida con una caja de hormonas y eso lo habrán decidido con 14 o 15 añitos son ustedes unos irresponsables poniendo esto en este plan y tienen malas intenciones hormonar a menores para bloquear su pubertad no es un derecho humano es un crimen contra la infancia amputarle el pene a un niño sano no es reversible ¿qué van a hacer si gracias a su campaña un niño se arruina la vida de esa forma? ¿y si se arrepiente en el futuro? charlas de concienciación pegatinas pancartas y además les voy a decir algo que no les va a gustar porque yo no estoy aquí para gustarles como ya se habrán imaginado el género no es una cuestión cultural ni social ni política es una cuestión biológica Geray Mellado en una sesión plenaria vecinal podemos decir de un distrito de Barcelona ante la consejera de Sanidad Catalana que lo que quería o lo que quiere es ya inducir desde las escuelas una guía Guillermo yo creo que lo ha explicado si yo sobre eso meramente muy claramente y muy indirectamente voy a decir lo mismo de José María no soy experto ni soy científico ni soy psicólogo ya lo sabemos no digan más cosas ya sabemos que no eres todos pero yo creo que estamos ante una presunta ley que va a ser una aberración porque ni los dos grupos que están que pueden aprobarla ni siquiera esos dos grupos se ponen de acuerdo y el kit de la cuestión no en esta ley sino en algunas otras para mí está en las dos corrientes que hay a la hora de elaborar leyes que es el justnaturalismo y el justpositivismo aquí solamente prevalece el justpositivismo es decir solamente le preocupa la ideología y el número de votos que tienen a favor para sacar una ley que no tiene en cuenta ni la ley natural ni la moral ni la razón ni la biología ni la ciencia nada de nada es decir solamente les preocupa sacar adelante una ley que está basada en su propia ideología florentino yo voy a ser muy breve a mí esta ley trans me parece casi o sin el casi me parece de peores efectos y consecuencias que la ley del solo si es sí porque los efectos son más ampliamente negativos y perjudiciales para la salud la salud de las personas afectadas sobre todo por su irreversibilidad como apuntaba este chico que ha intervenido ahí y sobre todo porque observo desde la desde la simpleza que te da la visión objetiva de mirar las cosas con naturalidad y sin y sin complicidad sin complejidades mentales todo me conduce a decir directamente que lo veo una frivolidad una falta de rigor científico de contraste tremendo que una ley de estas características se apruebe en tan corto espacio de tiempo y salga como ha salido redactada en estas condiciones me parece que es fruto de una y consecuencia de una discusión asamblearia y de instituto por las personas que la llevan a efecto y una cuestión muy grave que el gobierno de la nación parezca que al mismo tiempo es gobierno al mismo tiempo es oposición porque estoy convencido de que en su sano juicio y criterio nadie que corresponda al PSOE dentro de ese gobierno participe de la idea de aprobar esa ley estoy convencido pero tragan y otro lío en la coalición de gobierno que va a haber seguro con esto al igual que la ley del solo sí es sí pues lo habrá un titular o tres ejemplos muy breves cuando tenía 12 años me fui a ver al cine la película Rambo y en el colegio además me llevaron al destacamento del Cerro Negro en Talavera y terminé vistiendo de colores verdes con 13 años estrenaron en el cine Karate Kid y me apunté a un gimnasio para aprender karate e iba con una cinta en la cabeza y con 14 inauguraron Top Gun y me montaba en los recreativos en esos simuladores de vuelo y mi madre me compró una Ray-Ban y una cazada de piloto después cuando fui madurando fui asentando mi manera de pensar y sabiendo que quería ser de mayor y ya no quería ser ni militar como Rambo ni quería ser karate ni como Maverick pues precisamente quizás ahí en esa inocencia de los 12 años es donde esta ley flaquea nuestra evolución nos va diciendo lo que queremos ser y con 12 años queremos ser una cosa y con 18 terminamos siendo otra en la región ha habido muchas noticias destacadas desde el pasado martes que tuvimos programa pero una de las más destacadas con la que vamos a terminar el presidente de Castilla y La Mancha Emiliano García Page ha formalizado ya algo que no nos pilla por sorpresa su intención de ser de nuevo candidato del Partido Socialista para revalidar por tercera vez además su mandato al frente del Ejecutivo Castellano Manchego un anuncio que escenificó el pasado viernes 24 de febrero en la inauguración de una residencia en la localidad Conquense de Cañete un centro cuyas obras recordaba Page fueron paralizadas por el Partido Popular cuando gobernó en la legislatura 2011-2015 sobre ese anuncio sobre su intención de revalidar por tercera vez la victoria socialista en Castilla y La Mancha les ofrecemos más datos en este vídeo El presidente de Castilla y La Mancha ha formalizado su intención de ser de nuevo el candidato del PSOE para revalidar por tercera vez su mandato al frente del Ejecutivo Castellano Manchego que hoy a primera hora antes de salir he firmado un documento aceptando ser de nuevo el candidato por mi partido para repitir en castilla y la mano esto es algo que para algunos puede tener importancia para algunos puede tener importancia para otros no pero tengo claro que este paso en mi vida lo doy fundamentalmente por dos razones la primera porque mi partido me permite acepta asume que para mi esté muy por delante del propio partido y de todos los partidos juntos que esté muy por delante Castilla y La Mancha y que por supuesto esté muy por delante España eso me importa mucho más que todo eso si no lo aceptaran yo nunca sería candidato si no se aceptaran yo nunca sería candidato porque no podría no podría quedar bien con las dos cosas que me importan en la vida mis ideas y mi país para entender esto es elemental un anuncio que ha escenificado en la inauguración de una residencia en Cañete un centro cuyas obras ha recordado fueron paralizadas por el Partido Popular cuando gobernó en la legislatura 2011-2015 ¿saben cuántas obras e infraestructuras se pararon se pararon en los años duros de los recortes? no hemos llegado a recuperar todas todavía queda todavía camino todavía tengo que recuperar muchas de las cosas que se quedaron paradas y en el cajón hace unos años se pararon 616 obras todos los hospitales todos los centros de salud todas las residencias todos los institutos la mayoría de los colegios por supuesto todas las carreteras 616 llevamos muchos años nada más que intentando recuperar recuperar lo que estaba parado ni siquiera inventarnos la pólvora recuperar y volver a poner en marcha lo que estaba parado bueno pues ahí tienen a Paje el día de su Paje como se le denomina en los carteles que ya están en todas las vallas y en muchos sitios de Castilla-La Mancha en esta pre-campaña que por cierto ya tiene campaña ayer mismo se presentó en Toledo el eslogan y la imagen de Paje como cartel en esta pre-campaña electoral con el lema en buenas manos podemos afirmar que es el varón socialista que con más vehemencia y claridad pues se ha opuesto a algunas políticas y decisiones de las que hoy hemos hablado aquí de Pedro Sánchez y evidentemente ese distanciamiento pues representa Guillermo dos maneras de ver el socialismo y la perspectiva de Paje es la del PSOE digamos más clásico y es con ese modelo con el que quiere volver a presentarse se vuelve a presentar queriendo convencer a un electorado de centro aquí en Castilla-La Mancha que es al final el que decide la balanza electoral en nuestra región vamos a ver Paje tiene la obligación de presentarse no podía no podía abandonar el barco una persona que lleva 40 años en política porque empezó a los 19 años es decir si no se presentara creo que sería mal visto por el propio partido socialista y si gana y gobierna estupendo si gana y no gobierna se quedaría en muy buena predisposición para quitarle la silla a Pedro Sánchez se pueden acercar a las entonces Florentino lo que dice Guillermo sobre el futuro de Paje en algunos sectores se comenta que si Sánchez pierde las próximas elecciones generales Paje se postular como nuevo secretario general del PSOE esto significaría la vuelta del partido socialista digamos a sus raíces originales yo no no me atrevo a aventurar semejante cosa y tampoco y tampoco puedo conocer exactamente cuál va a ser la voluntad de Pedro Sánchez y el Sanchismo a estos efectos yo lo que veo es lo siguiente que en Castilla la mancha que es lo primero que hay que acometer se tiende hacia el bipartidismo y salvo que el PP haga copio de los votos de Vox yo creo que va a seguir ganando Paje porque por la izquierda no le van a restar casi nada venga al periodista le pide un titular ya está un titular sobre esta presentación y bueno vamos a escuchar a muchos candidatos a todos los candidatos aquí un titular Carlos Bernardo socialismo solo hay uno votar a Paje es votar al PSOE lo que ahora tenemos que saber es si sobre el PSOE pesa más el Sanchismo a ver un titular de José María San Román muy fácil habrá efecto Roldán tenemos autonómicas y municipales antes que las generales pero por lo que hemos hablado al principio del caso del tío Berni no no la más fácil a ver efecto Roldán porque porque ahora es cuando se va a hacer el primer barómetro de si se va a castigar en municipales autonómicas a Sánchez claro utilizando como cabeza de turco a los candidatos autonómicos a los candidatos locales ah vale vale el efecto Roldán que en el 95 se cargó a un montón de alcaldías y el efecto Zapatero a lo mejor dentro de o sea 28 años después a lo mejor vuelve a suceder por eso hay dos formas de ver el socialismo diferentes gracias por haber estado con nosotros dame la mano muchas gracias Carlos Florentino muchísimas gracias Guillermo un placer hasta aquí este braserillo y gracias a los cuatro este intenso y caliente en día frío braserillo gracias a los cuatro se imagina si en Alemania Francia Italia Holanda Canadá Estados Unidos o en Inglaterra un diputado nacional de cualquiera de esos países retirase en plan despreciativo la bandera nacional delante de la prensa les cabe a ustedes en la cabeza y sobre todo que el gesto saliera gratis pues en España una tal Miriam Nogueras meritoria independentista se ha permitido esta desfachatez que le retrata y que llena de indignación indignación a millones de españoles representados en esa bandera que estamos comprobando es un objeto de escarnio por parte de esta militante del partido más corrupto de Europa de Europa que por cierto y que por serlo lo es también con hechos probados en su principal icono deportivo futbolístico el Barça esta tipeja ha trincado se ha llevado casi un millón de euros desde que ocupa escaño en representación de Junts partido con la esencia puyolista nacido en el inodoro de la corrupción un millón de euros entre sueldo dietas etcétera que le pagamos los españoles a los que nos aparta a través de su bandera como si fuéramos apestados lo grave lo que no tiene un pase es que la presidenta del congreso Meritxell Batet no le haya llamado al orden o anunciado una sanción y quieren después que nos respetemos los unos y los otros hasta dentro de siete días cuídense mucho e intenten ser felices de la ciudad de la ciudad la ciudad la ciudad